Buenas noches, son las ocho, a esta hora los Pilaristas rezamos. Oh Príncipe Absoluto de los Siglos, oh Jesucristo, Rey de las Naciones, te confesamos, Árbitro Supremo de las Mentes y de los Corazones. Oh Jesucristo, Príncipe Pacífico, somete a los espíritus rebeldes y haz que encuentren rumbo a los perdidos y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Glorificado seas, Jesucristo, que repartes los cetros de la tierra y que contigo y con tu eterno Padre glorificado, el Paráclito sea. Amén.